Pájaro lindo de la madrita, pájaro lindo de la madrita Pájaro lindo, pájaro, 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 no me engana Pájaro lindo, sé que tú me vas a enamorar Pájaro lindo de la madrita, pájaro lindo, sé que tú me vas a enamorar Pájaro lindo de la madrita, pájaro lindo de la madrita Pájaro lindo de la madrita, pájaro lindo de la madrita Pájaro lindo de la madrita, pájaro lindo de la madrita Pájaro lindo de la madrita, pájaro lindo de la madrita, pájaro lindo de la madrita Pájaro lindo de la madrita, pájaro lindo de la madrita, pájaro lindo de la madrita Pájaro lindo de la madrita, 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 páj